Esta es la caseta de dos pisos Dices que siempre estamos solos Que nunca llegas pronto Por miedo a los demás Vienes con tus tacones rojos Y esperas que no caiga De nuevo en tu huracán No sé cómo el hueco dentro de mi pecho Pasan de cada día que te veo pasar Debe ser que ahora te quiere imitar Quiero estar sin ti Quiero besarte Quiero estar un día sin llegar a pensarte Quiero tu calor Quiero olvidarte Quiero entenderla a ti La semi construido con bloque Acá tiene como un cuarto También está a media Falta hacer la losa Y el piso Seguimos para atrás Acá tiene otro grande Como un dormitorio grande Pero también está a media También le falta la losa Y el piso Y las terminaciones Me llena amplia la casa Y el piso Y el piso